Muchas gracias. De nada, campeón. Es tuya. ¡Emir, ven aquí, hijo! ¡Ven! ¡Ven, mi amor! Ay, hijo. Anando, ¿qué te parece si vamos al columpio? Sí, cuídense. Lale, ¿qué pasa? ¿Cuántas veces te lo advertí? Dime cuántas veces te dije que te alejaras de ese hombre. Él no se podía acercar a nuestro hijo. ¿Cuántas veces te lo dije? Dime. Eres un tonto, Onur. Mira, estoy casada con el doctor. ¿Cómo me voy a alejar de él? ¿Qué? ¿Eso es verdad? Así es. Llevamos juntos seis años. No entiendo. Entonces, tú te casaste con el doctor Onur, ¿verdad? Pues, ¿qué querías que hiciera? ¿Qué esperabas? ¿Me llamaste alguna vez para saber cómo estaba? Dime, ¿cuidaste de tu hijo? No. El doctor Onur me ayudó. ¿Tú crees que es muy fácil criar a un hijo sola? No importa, Lale. ¿Qué te dije? Ese hombre no se puede acercar a mi hijo. Él no puede estar con él. ¿Cómo te atreves? Lale, ¿estás bien? ¿Algún problema? Sí, lo hay. Bien. Por favor, no dejes solo a Emir. Mírame. Mantente alejado de mi hijo, ¿comprendes? Deja de insistir. Que tuve bastante de tus cosas. Estamos juntos y somos felices. Amo a Emir como a mi propio hijo. Además, yo lo he cuidado todo este tiempo. No voy a dejar que arruines nuestra felicidad. ¿De qué estás hablando, eh? ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo te atreves? Te mataré. Onur, ¿qué haces? Hombre malo, suelta a mi papá. ¿Su papá? Onur, vete ya. Largo. Fue un sueño. Un sueño muy espantoso. Cariño, ¿por qué no tomas un descanso? Debes estar muy cansado. Pero tengo que trabajar. Luego descansaré. Pensé que iríamos a comer juntos, cariño. La verdad, tengo mucha hambre. Entonces, hay que comer. El trabajo puede esperar, amor. Veamos si nuestro hijo tiene hambre. ¿Hijo? Emir, ¿tienes hambre, hijo? Los amo a los dos. Y nosotros también te queremos. Confiaste en mí, creíste en mí desde el principio. Y ahora lo tengo todo. Estoy en la cima. Y fue gracias a ti. Muchas gracias. Cariño, jamás te dejaría ir porque te amo demasiado. Pero mi bebé. Ya no estoy embarazada. Ella me lo quitó. Pelinzú es una ladrona. ¿Qué estás haciendo aquí, Lale? Tú me robaste a mi bebé. Tú me robaste a mi bebé, así que vengo por él. ¿Qué estás diciendo? No tengo idea de qué robo estás hablando. Lale, contrólate. Y cuida cómo le hablas a mi esposa. ¿Tu esposa? Anda, ¿por qué no te vas? Que no íbamos a casarnos, Don Ur. Ay, Lale, ¿esto es una broma? Tú nunca me amaste, pero Pelinzú sí lo hizo. Estuvo a mi lado. Ella siempre me tuvo confianza. Mi amor. Al final yo gané su amor, Lale. Tú no hiciste nada por él. Lale, vete. Escucha, quiero que acompañes a Lale a la salida. Y que no entre de nuevo. Eres tú quien salió perdiendo, Lale. Perdiste. Ay, solo fue un sueño. Fue una pesadilla. Mejor le voy a llamar. ¿Pero qué le voy a decir? Necesito de una excusa. Lo tengo. Pero qué locura. Me volveré loco. Yo soy el padre de ese bebé. Pero qué pesadilla tan tonta y absurda fue la que tuve anoche. ¿Qué estaba haciendo en mis sueños ese idiota? ¿Qué hacía? Sí, dime, Lale. ¿No te desperté? No, estaba despierto. ¿Dónde estás? En casa. ¿Tú dónde estás? En casa. ¿Estás bien? Sí. Te llamé. No sé qué hacer con ese auto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quieres que te lo lleve? ¿O tú vas a venir a recogerlo? Porque, bueno, mira, la verdad ya no lo voy a necesitar. Lale, ¿esto fue lo primero que pensaste al levantarte? Mira, no te lo diré otra vez. Yo quiero que ese auto, aunque terminemos, sea para ti. Por favor, no lo vuelvas a preguntar. Pero... Lale, ya estoy muy tenso, por favor. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Estoy a punto de perder la cordura y esta mujer me llama simplemente para ver qué vamos a hacer con el auto. Qué locura. Está en su casa. Solo que... ¿Por qué está tan tenso? ¿Quién lo habrá puesto así? Me voy a volver loca. Todavía no puedo creerlo. Parece que terminaron. Creo que llevan varios días que ni siquiera se han hablado. Creo que tienes razón. Llevan casi cinco días que no se hablan. No sé, tal vez están buscando el momento adecuado. ¿No te parece, hermana? No creo. Si alguno de los dos no deja a un lado su orgullo, no se van a reconciliar nunca. Ay, cierto. Son muy orgullosos. Todavía no sabes nada de mi cuñado, ¿verdad? No. Pero es lo mejor para mí. Y estoy tranquila. Mi mente está en paz. Lo que sé es que a veces ve a Gulsan en el colegio. Eso creo. Ay. ¿Dónde están mis hijas? ¿Cómo están mis niñas? Buenos días. Buenos días. ¿Lale no se ha despertado o salió? Todavía está dormida, mamá. ¿Eh? ¿Sigue dormida? Estaré enferma. Yo debería estar lista para desayunar. Ay. ¿No crees que se siente deprimida porque peleó con Onur? Ay, no sé. Tal vez está triste porque no ha hablado con él, ¿no crees? ¿Piensa hablarle o quiere que le hable? No quiere hacerlo. Nos hubiera dicho que le hablaría. Está bien. Porque seguro está esperando que él le hable para pedir disculpas. Al menos eso creo. ¿Qué podemos hacer para que se sienta mejor? ¿Estaremos felices? ¿Está bien? Así no se sentirá triste. Por eso recuerden siempre reír. A veces me hago payaso para hacerla reír. Es tan ocurrente que siempre me hace reír. Está ahí sentada. Me preocupo porque no quiere ni hablar. No se mueve y no hace nada. Oh, ha estado triste por varios días. ¿Qué podemos hacer? Ah, ¿los conseguiste? Así es, traje todos los sabores que había. Te felicito, cariño. ¿Cómo esperas resolver el problema con postres? ¿Ves como Lale no se va a poder resistir? Ojalá. ¡Lale! Ven para que pruebes los postres que compró Nergis. Ay, trago pastel de limón y también uno de queso. El pastel de queso tiene fresas. Están deliciosos. Ven para que los pruebes antes de que me los coma. ¿Deliciosos? Claro, prueba un poco antes de que me los termine. No, ¿no te gustaría probar el de limón? No tengo mucha hambre. Que las disfruten, gracias. No quiere nada. Es una pesadilla. Ay, escuchen. Ella está muy triste. Está actuando así porque es orgullosa. Creo que le afectó haber terminado con Onur. No quiere decirnos. Se enamoró de Onur y ninguna de nosotras se dio cuenta. Y lo entendió hasta que se pelearon. Mamá, ¿y si hacemos algo para que cuente qué pasó? Tal vez podamos encontrar la solución para que se sienta mejor. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué? Tengo una idea. ¿Cuál? Estás bien, amor. Ni siquiera quiere contestar. Me rompes el corazón cuando te veo así. Anímate para que no estés así de triste. Mejor cuéntame qué te está pasando. Hermana, dinos qué pasa. Te ayudaremos. Si quieres, desahógate de tus problemas. ¿Te parece? Cuéntanos. Te vas a sentir tranquila. ¿Por qué estás triste? Es que no tengo nada y no estoy triste. Es más, todo lo contrario. Me siento muy feliz. Nada malo sucede. Estoy bien. ¿Entonces estás contenta? ¿En serio? Te voy a creer, amor. ¿Cuántas veces les voy a decir que estoy bien, que no tengo nada, que estoy feliz? Eh, así que por favor dejen de cuestionarme, ¿está bien? Eh, oye mamá, un día como hoy tú y papá se conocieron, ¿verdad? Ah. ¿Hoy? Déjame pensar. Ah, tienes razón. ¿Cómo lo recordaste? Solo lo recordaba. Así fue. Saliste con mi padre en un día de verano, ¿verdad? Así es. Pero solamente lo conocí. No entiendo. Entonces, cuando lo conociste, no fue en verano, sino en otoño. Sí. Aunque las cosas eran diferentes a como son ahora y todo tenía que tener su tiempo. Lo que me dijiste, mamá, eh, de que te tardaste tres meses en que pudieras salir con él, ¿fue porque papá te estuvo buscando por meses para convencerte? Ah, ah, ah. ¿Todavía te acuerdas en qué estación conociste a mi cuñado? Ay. Lo recuerdo. Fue en el verano, las primeras semanas de junio. Fue en junio, igual que yo. Tienes razón. Todas los conocieron en el verano, ¿verdad? Sí, los conocimos en la misma estación. Es que Honor y yo nos conocimos en verano. ¿Pero eso a quién le importa? Mamá, creo que además te habías enamorado mucho de papá, ¿no es así? Espera, Nergis. No quiero que me preguntes esas cosas, hija. Siempre me preguntas lo mismo. No me gusta hablar de esas cosas, hija. Lo sabes bien. Es que tengo curiosidad, mamá. Anda, dinos, ¿sí? Y abrí los ojos. Todo fue tan romántico. ¿Y hasta cuándo te diste cuenta que te habías enamorado de él? ¿Cuándo me di cuenta? No me di cuenta de eso en su momento porque era una chica despistada. ¿Y después qué sucedió? Para que por fin me diera cuenta de que lo amaba. Estábamos comprometidos. Y justo dos semanas antes de que nos casáramos, terminamos nuestra relación. Por supuesto que me sentí confundida. En esa época no era fácil que entrar en pánico. Y si la memoria no me falla, nunca me disculpé con su padre. Y es que siempre estaba buscándome porque no quería estar sin mí. Éramos Romy y Julieta. A donde fuera que iba, él me seguía por querer estar conmigo. Cuando era joven, fui muy bonita. Y recuerdo que cuando caminaba en la costa, los hombres no podían dejar de verme cuando pasaba. Oye, no digas eso. Aún eres linda. Ay, qué amable eres, amor. Es cierto, mamá. Sigue siendo muy hermosa. ¡Ay! ¿Y? ¿Qué, cariño? ¿Luego qué sucedió? ¡Ah! Claro, después... Como les decía, terminamos cuando estábamos comprometidos. Y como había sido una decisión mutua, dijimos, sí, está bien, vamos a terminar. Y eso fue lo que sucedió. Pero no me preocupé porque sabía que me casaría con él. Fui paciente todo un día. Sin embargo, no tuve noticias. Al día siguiente no tuve ninguna y tampoco me buscó. Llegó el tercer día y tampoco. Ay, no podía creerlo. ¿Dónde estaba el hombre que me seguía? Que quería estar conmigo. ¿Cómo era posible que soportara días sin verme? ¿Cómo soportaba dejar de escuchar mi voz? ¿Saben qué sucedió? No sabía qué hacer y luego entré en pánico. ¿Algo malo le había sucedido? No. ¿Qué le pudo haber pasado a tu papá? Solo pensé. Él encontró a otra mujer. Está con ella. Después de eso, ¿qué sucedió? Ay, mi orgullo impidió que intentara llamarlo, hija. No sabía qué pensar ni sabía qué hacer. Estaba con la mano en el mentón buscando una explicación. Recuerdo que perdí peso y lo peor es que no quería comer. No quería decirle nada a nadie. Todo, todo me lo guardé. ¿En qué momento supiste que estabas enamorada? No. Un día me sentí tan triste y desesperada. No pude soportarlo más. Dije lo que me pasaba. Le conté todo a mi mamá, que no sabía qué pasaba, porque estaba sintiendo esto, porque estaba pensando lo otro. Mi mamá me dijo, estás enamorada de Yildirim, por eso te sientes así. Me dijo que dejara de preocuparme, que debía hacerle caso a mi corazón. Ay, comprendí, amor. No te preocupes, porque no eres como yo. Nada te afecta, siempre estás feliz y te ríes. Mírenla, está tan contenta. ¿Cuántos días tiene que terminar? Muchos. Y tan tranquila como siempre, no está triste. Dijiste que estabas feliz y que no te pasa nada. Supongo que no necesitas que te ayudemos. Te escucho, amor. Me gustaría decirte algo. ¿Qué? No he sido sincera. ¿En serio, hija? En realidad, estoy muy triste. Ay, no me había dado cuenta. Perdón, no nos dimos cuenta, hermana. Cariño, no debiste ocultar tus sentimientos. ¿Por qué no me habías dicho antes? ¿Sabes que puedes contar conmigo? Luis. Cuéntame, hija. Amor, ya no te preocupes, mi vida. ¿Qué sucede? Cuéntame todo lo que quieras. Creía que podía ocultárselos, pero no puedo más. Me siento triste porque ya no estoy con un urilo extraño. Hija, entiendo cómo te sientes. Sígueme contando. No estoy tranquila, estoy desesperada, y no puedo dejar de pensar en él ni un solo segundo. Ay, hija. Estoy sufriendo por él, madre. Solo pienso en él. Lo sé, también sufro. Lale, hermana, ¿y si hablas con Onur? Trata de hablar con él y seguro lo solucionarán. ¿Ah? Si sientes que no estarás bien si no lo arreglas, ve y habla con él, mi amor. Sí, hermana, ya pasó una semana y solo te sientes triste. Ay, cierto. No olvides que la abuela Ismet es inteligente, y por eso sé que ella quiso que pasara esto. Ella sabía que si se separaba no estarían tranquilos ni un solo día, por eso quiso todo esto. Es que ustedes no comprenden. Pasó porque está con otra mujer, y solo ella le interesa. No importan mis sentimientos o si lo busco para arreglar la situación. Tiene razón. No pueden estar juntos si hay otra mujer. Tiene que dejar de ver a Pelinsu. Si Onur no deja de verla, no habrá nada que hacer. Estás en lo correcto. Erul, hazlo. Ten paciencia, por favor. Lo tengo, relájate. Ahora que comimos y bebimos, la conversación debe estar increíble. Lo sé, llevaré a nuestros invitados a su hotel. Ustedes pueden quedarse un rato si quieren, los dos solos, a conversar. Esa es una excelente idea. Eh, hay algunas cosas que debemos hablar, ¿no es verdad, Onur? Me parece bien. Bueno, nuestros invitados están cansados. Erul, vamos a terminarnos el café. Después los llevarás al hotel, ¿entendido? Sí, ¿por qué no? Claro, comprendo. After our Turkish Café, los llevaré porque es muy, muy tarde. Deben estar cansados como nosotros. Los llevaremos al hotel. ¿Qué piensas de esto? Dos. Dos. Gracias. No es cierto, Philly se está entrando al restaurante. Hola, ¿cómo están? Y miren quién viene detrás de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Lale. Gracias. Me sorprendiste. Si es que estábamos aburridas en la casa, así que decidimos venir a visitar a nuestros esposos. Además, Lale y yo tuvimos una comida con los japoneses. Antes los amamos, nos parecieron muy agradables. Eres muy dulce, cariño, y muy creativa también. Te diré algo. Si vuelves a abrir la boca, te la abriré y te arrancaré todos los dientes, despacio. No estoy bromeando. Te los arrancaré de uno por uno, así que cállate. Les presento. Fian Senol, Lale-san. Una disculpa. Tengo que irme. Dijo que la disculparon. Paran, o Yasu Minasai. Hasta luego. Hasta luego. Qué bueno que se fue. Ya le iba a arrancar el cabello de la cabeza. Les juro que sí. Díganme, ¿es verdad que les gustaron los diseños de esa serpiente venenosa? ¡Sus diseños son terribles! No traduzca eso, por favor. Feliz, no hables así. Por favor. Bueno, por fin se fue. En verdad. Quería arrancarle el cabello a esta bruja. Arruinamos todos sus planes. Ni te molestes. Ellos no nos entienden. Pero yo sí puedo comunicarme. ¿Les gusta el Feng Shui? Mira, mueve la cabeza. Dice que sí. Bruce Lee, seguro lo conocen. ¿Sushi? Ustedes hacen un excelente sushi. Me encanta. Sí, entienden. Se están riendo. El chave japonesa se inmediatamente piensa en sushi. Odio esas bromas. ¿Dijiste algo? ¿Dijiste sushi? Es muy gracioso. No se están riendo. ¡Ya cállate! Mejor nos vamos al hotel. Ya es muy tarde. Hai, hai. Acompañarás a nuestros invitados a su hotel. Lo recuerdas, ¿verdad? Lo siento, primo, pero tengo la sensación de que mi vida está en juego. No empieces. Además, me quedaré en casa de Lale. Me quedaré en su casa hasta que mi madre regrese. ¿Escuchaste? Lale, ¿no te importa que me quede? Tranquila, quédate el tiempo que desees, Phyllis. ¿Ah, ah? ¿A qué te refieres con el tiempo que quiera? ¿Te quedarás con ella? ¿Qué otra cosa esperabas? Tú mentiste y actuaste a mis espaldas. ¿Acaso crees que te voy a dejar dormir a mi lado después de todo lo que hiciste? Por supuesto que no. Tienes razón. Todos tienen orgullo, aunque no hubiera dejado que me lo hicieran a mí. ¿Puedes dejar de hablar? Claro. Muy bien, esto podría seguir toda la noche. Veo que ustedes están very, very tired. Let's go to our hotel room. ¿Sí? Arigato. Hanareru jikan. Anda, let's go. Oyasuminasai. Oyasuminasai. Arigato gozaimasu. Arigato. Arigato. Muchas gracias. Descansen. Adiós. ¿Tienes más de este kebab? ¿Eh? ¿Y de joko qué? Perfecto. Entonces tráeme un postre de calabaza. No, que sean dos lales tan embarazada y también querrá probar. Le voy a compartir uno, ¿está bien? Ay, qué cosas. Estoy tan enojada y tan bien estresada y por eso me siento hambrienta. Sí. ¿Quieres algo más, Lale? No, estoy bien. ¿Quieren explicarme qué es lo que está pasando? Pa, yo hablaré. Es que Feliz escuchó a Erol y a Pelinsu hablando. Es por esa razón que vinimos hoy aquí. ¿Hablar sobre qué? Eh, Pelinsu es mala. Escuché sus planes. Honor, no conoces a esa mujer. Pelinsu es capaz de hacer cualquier cosa. La conozco, créeme. No dejaremos que ese demonio se salga con la suya. Nunca la dejaremos. No la dejaremos. ¿Qué planes tienen Pelinsu y Erol entre manos, Lale? Creemos que ellos querían que Pelinsu y tú pasaran esta noche juntos. No sabemos sus planes todavía. Ella quizá quería quedarse contigo, Nur. Chicas, miren, Pelinsu y yo somos compañeros. Y eso terminará muy pronto, ¿oyeron? Cuando terminemos el proyecto, se irá de la empresa. Pelinsu y yo no volveremos a estar juntos. Eso es lo único que sé. Honor, es una buena noticia. Es la mejor decisión que pudiste haber tomado. Estoy seguro que no creíste lo que dije, pero está bien. Disculpa, te creo. Qué extraño. Yo también te creo, Honor. Fuimos muy injustas. Cuando vimos ese video, nos sentimos terriblemente mal. ¿De qué video hablan, Felice? El video de seguridad. Es que Kurtuluz le dio un disco a mi hermana con las imágenes de lo que sucedió aquella noche. Así que vimos la grabación en mi casa. Y noté claramente que no tuviste la culpa de eso. Escucha, sé que te debo una disculpa. Ya entiendo. Qué suerte. Entonces, de no ser por la tecnología, aún hubiera seguido sin creerme. ¿No es así, Lale? Entonces viniste a darle a Pelinsu una lección, ¿no es verdad? Y no porque querías verme y darme ni siquiera un beso. A ver, dámelo, dámelo, dámelo. Tengo hambre. Estaba esperando. Dame uno a mí y el otro se lo das a Lale. Uf, qué rico. Necesito azúcar para el estrés. ¿Puede traerme agua? ¿No lo vas a comer? No se debe desperdiciar. Feliz, puedes pedirlo para llevar. No te preocupes, ¿está bien? Ya voy a terminar de todas maneras. ¿Bebes? ¿Todavía tienen hambre? Dicen que no. ¿Lale, trajiste tu auto? Está bien. Te acompañaré entonces. No te preocupes. Traeré su auto enseguida. Manda el auto a mi casa. No debería conducir ahora. Mejor trae el auto de las señoritas. Claro, señor Onur. Yo puedo llevarte si quieres. Gracias, pero Samet vendrá por mí. Ya lo llamé, Lale. ¿Podemos desayunar juntos mañana? ¿Mañana en la mañana? Ajá. No puedo. Tengo una reunión muy importante. Mejor después. Bien. Esir almadan durmalıyım. Gülümse heri karanlıklardan çıkma.